Un peluquero de San Miguel se ganó la lotería Un peluquero salva truchas y mandó a parar su casa Como él la quería El peluquero salva truchas y mandó a parar su casa de dos pisos El peluquero salva truchas porque tenía muchas ganas de poner un negocito El peluquero salva truchas y enseguida comenzó El hombre a su trabajo puso una peluquería En el piso de arriba puso una peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y enseguida comenzó El hombre a su trabajo Puso una peluquería En el piso de arriba Puso otra peluquería En el piso de abajo Y un letrero bien grandote que decía Se motila Arriba y abajo 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 Se corta pelos Arriba y abajo Se le hacen moñitos Arriba y abajo Se le hacen trencitas Arriba y abajo Se le hace el manicure Arriba y abajo Se le pintan las uñas Arriba y abajo Se le pintan los labios Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Arriba y abajo Y ese peluquero es Carlos Medina Vamos Bueno, bien Muchas gracias Por esa borrilla De aplauso Sabros